Nos vamos a dividir en cuatro equipos, dos van a jugar en la mitad del campo y los otros dos en la mitad del campo, empezándose entre sí. El juego va a consistir en que va a haber un capitán por equipo y ese capitán hay que intentar quemarlo con un balón. ¿Cómo se quema? Moviendo el balón entre todos los compañeros. Cuando se tiene el balón no nos podemos desplazar, entonces yo voy corriendo, me pasa en el balón y me quedo quieto. Puedo quemarlo, tocándolo con el balón o lanzándole el balón y dándole. ¿Qué pasa que si le damos al capitán se va a poner un peto? Cada vez que le quememos se va a poner un peto encima. Hasta todos los petos que podamos poner al capitán, cuanto más petos menos puntos en el recuento. ¿Cómo evitar que quemen a mi capitán? Bueno, esquivando el balón o haciendo un cambio de rol, de pasar de defensa a ataque. ¿Cómo se pasa? O bien que el capitán coge el balón al aire cuando le van a quemar, o bien que yo como compañero de mi capitán voy a tener un balón y al aire, o sea, por ejemplo, si yo tengo el balón y voy a quemar a Antonio, le tiro el balón y mi compañero Álvaro con un balón suyo, o sea, el compañero de Antonio, lanza el balón, le da el miedo en el aire, cambio de rol en el estornillo. O sea, que cogiendolo al aire o interceptando el balón del atacante. Se cambia de rol. ¿Cómo se empieza atacando? Pues vamos a empezar todo de la mano en fila y tenemos que pasarnos el aro por el cuerpo, entre todos. Cuando vamos a pasar el aro por toda la fila, salimos corriendo por el balón que yo voy a dejar en mitad del campo. ¿Alguna duda? Sí. Igual. Sí, por ejemplo, el capitán del equipo, cuando todos los demás estamos, por ejemplo, a suerte de que no se salva con mi propio cuerpo. No, solo para interceptar el balón con otro balón. Si yo intercepto el balón con otro balón, ¿le ponen un pedo al capitán? Sí, no hay que aceptar nada. En verdad, es como si yo lanzo y sin quererle di algo. O sea, no hay peneritación. Pero no se cambia de rol. Simplemente te libras de... ¿No se ha venido más? ¿Vas a tener todas las pelotas? Todo, haga una cosa, chicos. Todos, no sé cuantas pelotas hemos conseguido reunir. Todos vais a tener... El equipo defensor va a tener toda una pelota a cada persona. Si no, pues ir variando. Si yo no tengo pelota y un compañero vio la lanza la cojo yo, pues ahora tengo yo pelota. Vale. A ver, yo tengo 10. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Los uno, los dos aquí, los tres, los cuatro. No, no, eso es el orden. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.